¿Qué tal amigos de Tu Opinión es Importante? Soy Yuri, quiero invitarlos a que nos acompañen, a que des tu opinión, qué te gusta, qué no te gusta del programa de Una Noche con Yuri. Para mí es muy importante que ustedes, el público, digan qué les gustaría ver, qué artistas les gustaría ver y escuchar cantar, que a lo mejor hace mucho tiempo que no se presentan, a lo mejor están pegados en la radio. Para mí, tu opinión es muy importante. Así que no se pierdan este sábado por el canal de las estrellas de 10 a 12, Una Noche con Yuri. Tres mujeres controversiales, tres mujeres que vamos a sacarle toda la sopa de que si así como son en la televisión, son en sus casas, como esposas, como mamás y como personas. Tres entrevistas maravillosas con esas tres mujeres, Paquita, la del barrio, Susana Zabaleta y la señora Lupita D'Alessia. Mujeres aguerridas, mujeres luchonas, mujeres que no tienen pelos en la lengua para decir todo lo que sienten. Este sábado, por el canal de las estrellas, a las 10 de la noche. Que no se lo pierdan, Una Noche con Yuri. Tu opinión es importante. Chao.